La escuela Hipólito Yrigoyen presentó su tradicional fogón que este año se enmarcó dentro del proyecto Encontrarte. Allí los chicos con expresión artístico-cultural y sexto grado hicieron la introducción con los Sicuris Bajan del Cerro. La sala de tres años presentó el sapo Pepe, en tanto que la sala múltiple el baile del caballo. Sala de cuatro años con el baile de la ola y una murga compartida con la sala de cinco. En tanto primer grado A y B, segundo grado A y B presentó el carnavalito, tercer grado A y B danza con cintas, cuarto grado A y B el gato y la jota cordobesa, quinto grado A y B el bailecito norteño, sexto grado A y B los hijos del sol y en jornada extendida también nuestras raíces. Otras participantes vinculadas con la escuela y grupos especiales presentaron temas variados y números sorpresas. Sí, efectivamente el viernes 7 con mucha alegría dimos de alguna manera cierre a todo lo que se vino desarrollando durante el año electivo, concretando lo que fue el fogón, que este año ha tenido una impronta especial, ya que el mismo estuvo atravesado por los lineamientos que llegaron desde la superioridad con un proyecto general de la subinspección que es el encontrarte. El encontrarte, como tomando o apoyándonos en esta palabra específicamente, es poder encontrarnos a través de distintas manifestaciones culturales con todo aquello que es nuestro. Así que cada grado, cada grupo, tanto de la jornada común como de la jornada extendida, desde principios de año fue llevando adelante una serie de acciones que ahora, sobre el escenario, lo plasmaron de manera artística. Sobre el escenario y debajo del escenario acompañando también la familia, ¿no? Sí, la verdad que fue una jornada hermosa, donde se reunió toda la comunidad educativa de esta querida escuela Hipólito, familiares, amigos, vecinos de la escuela, que quizás no tenían ningún niño, pero vinieron igual a acompañarnos, y la presentación de, insuperable, de personajes del canto de nuestra ciudad, que voluntariamente se acercaron para pasar esta jornada tan linda. Bueno, porque el fogón no solo es una actividad de aquí del colegio, ¿no? Sino que se entiende casi como una actividad cultural de todo el barrio, de toda la ciudad. Sí, exactamente. Siempre, apenas se enteran que está el fogón, enseguida se ofrece, ¿no? Son invitados. A veces no alcanzamos a invitarlos, que ya están acá preguntando cuándo es y con muchas ganas vienen a colaborar. Quizás muchos han sido alumnos de esta escuela, otros han tenido a sus hijos acá, pero siempre están firmes en el fogón. A lo largo del año, la escuela fragmenta su desarrollo pedagógico didáctico en tres grandes ejes. El primero, el primer trimestre, tuvo que ver con todo aquello que fue el bicentenario de la creación y en el volamiento de la bandera nacional y se concretó con un viaje a Rosario. En la segunda etapa, también a modo de tradición, que son cosas que están instituidas dentro de la institución, se hizo todo lo que tiene que ver con las aulas abiertas, que ahí es bien pedagógico todo. Y siempre, cuando llega el tercer trimestre, hacemos el cierre con el fogón, familia y tradición. Pero, si bien a todos estos eventos o a la manifestación social que se hace, de todos estos proyectos, vienen las familias, con respecto al fogón, tiene una impronta especial. Sin hacer grandes publicidades o grandes difusiones, la familia y los vecinos de esta escuela realmente se convocan para este evento. Es como que se espera. Se espera, se espera. Realmente, y tal vez sea un poco exagerada, pero me atrevería a decir que estuvimos arriba de las 900.000 personas. Obvio que este proyecto se hace de manera integrada con lo que es el nivel inicial y primario. Y este año también hemos puesto sobre el escenario distintas actividades hechas desde la jornada extendida. O sea que había un sinfín de números artísticos. Así que estamos más que satisfechos, muy contentos. Y como siempre decimos, que si bien ahora somos un poco la voz cantante, quienes estamos en la gestión directiva, todo esto no es el producto o la obra de la directora y de la vice. Esto es el producto de un trabajo compartido y comprometido por parte de todos los que son parte de esta comunidad. Ya sea desde la labor pedagogía, que son los docentes, los alumnos, los padres, las familias. Entonces, también muchísimo tiene que ver acá todos quienes integran la cooperadora. Porque para mover semejante cantidad de gente y tal evento, necesitamos que cada uno de su lugar nos esté echando una mano. Y realmente, este año, al igual que en otros, la gente dijo sí y estuvo presente, ocupando distintos puestos de trabajo.